¡Hola amigos de Salud TV! Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos a la cinturita de la semana. Estamos en el miércoles 10 de marzo y hoy vamos a hablar de un tema dedicado a la salud, al cuido, al autocuido de la piel. ¿Cómo mantener una piel saludable? De eso vamos a estar aprendiendo este día con nuestras invitadas. ¿Qué les parece si vemos la cápsula? Y luego les cuento con quién estaremos primero. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Entre sus principales funciones está la protección al organismo de factores externos, como bacterias, sustancias químicas y temperatura. Este órgano refleja al 100% la salud de nuestro organismo. Si tenemos la piel tersa, firme, sana, brillante y limpia, así estaremos por dentro. Cuando mostremos una piel seca, rugosa, llena de impurezas y acné, será señal de deshidratación y que sufrimos ciertos desequilibrios hormonales, entre otros problemas. Además participa en la eliminación de las toxinas a través de sus poros. Estas dañan y degeneran las células. Cuando consumimos alimentos con ingredientes más tóxicos, se refleja rápidamente en nuestra piel, sobre todo en el rostro. Comer limpio nos dará salud y belleza, ya que creará un efecto depurativo en nuestro cuerpo de forma natural. Por esa razón se dice que somos lo que comemos, puesto que comer alimentos no tan limpios y cargados de toxinas, nos puede dejar con una piel sin vida, apagada y seca. Además, una falta de nutrición acelera la aparición de arrugas y granitos de acné. Se sabe que nuestras acciones cotidianas pueden incidir en la salud o aspecto de la dermis. Si desea conocer más sobre cómo mantener una piel saludable, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Muy bien, dígame usted si no es interesante. Todos queremos tener una piel saludable y necesitamos tener una piel saludable. Así que voy a estar acompañada en esta primera fase del programa con la doctora Donatella Petrocelli, quien es dermatóloga. ¿Qué tal, Donatella? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar un poquito de la piel en forma general y bueno, para aclarar dudas sobre todo. Excelente. Bueno, y más adelantito vamos a tener sorpresitas y vamos a estar contando con nuestra nutricionista invitada. Ya les voy a contar quién es para que se mantengan ahí sentaditos, pero todos la queremos mucho. Y vamos a estar hablando de cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar a mantener esa piel saludable. Bueno, pero bien, Donatella, todos nacemos con una piel relativamente sana. O sea, la piel de los niños es una hermosura, es una belleza, pero ¿cuáles son los tipos de piel y por qué algunas se van dañando y qué cosas la hacen dañarse más? Ok, bueno, sí es cierto, todos nacemos con una piel bastante impecable, pero posteriormente, conforme vamos avanzando en el camino, se va definiendo un poco lo que genéticamente estamos predispuestos a presentar un tipo de piel en ocasiones un poco grasosa o en algunas otras ocasiones es al contrario, un poco seca y eso se ve más que todo en la etapa de la infancia, en los niños. Hay algunos niños que de hecho tienen tan seca su piel que evidentemente sufren de enfermedades como dermatitis atópica. Hay varias cosas que pueden hacer que se deteriore, incluso desde la infancia. Por ejemplo, el hecho de estar utilizando algún jabón muy agresivo a la piel sobre todo aquellos aclaradores o por ejemplo lo clásico que cuando van a bañarse utilizan pastas, esponjas y que luego la mamá le dice que se restriee, que todas esas cosas deterioran, pueden deteriorar la piel y sobre todo, ojo con los niños que tienen bastante piel seca o aquellos que por ejemplo sufren de picadas, etcétera, que son más vulnerables o son alérgicos al piquete de mosco que parece como que siempre andan picaditas en las piernas. Entonces, esas son como las partes genéticas que tiene cada individuo a padecer. Obviamente, digamos un poco a la adultez y hay otras implementaciones, llamémoslas que pueden afectar la salud de nuestra piel, los hábitos, la dieta, o sea, de lo que se alimenta. Obviamente, si por ejemplo, incluso en la adultez se expone mucho a lo que es el cigarrillo, el alcohol, obviamente también eso influye en nuestra piel y el ambiente también. Y otra cosa súper importante y es bien frecuente en nuestro país, que es un país tropical, es el sol. Dependiendo de qué tanto nos expongamos al sol, y hoy va desde la infancia hasta las etapas maduras, ¿verdad? Y sobre todo a aquellas personas que su trabajo es bajo el sol o en un ambiente abierto o que se expone no solamente al sol, sino también a la luz artificial de las cámaras, etcétera, eso también puede afectar definitivamente a la salud de nuestra piel. Entonces, son varias cosas externas que junto a las internas, a la genética con la que uno ya nace, podemos decir, que hereda de mamá, papá, de la abuela, entonces todo esto en conjunto se mezcla y el resultado es la salud de nuestra piel. Entonces, dependiendo de cómo sea la genética, hay personas que, como les repito, tienen una genética de piel muy reactiva, muy seca, muy sensible. De hecho, lo pueden corroborar cuando ellos aplican cremas comerciales y no las toleran, les da alergia o les irrita. Entonces, ahí depende mucho de lo genético. Ok, bien importante porque siempre hemos dicho cuando hablamos de tipos de piel, en definitiva, en los niños, como tú bien dices, desde la niñez uno puede ir viendo qué pieles son sensibles. Los suavizantes de tela que se pueden utilizar durante, luego de lavar la ropa, a muchos niños los irritan y se generan esas lesiones que son hasta como quemadas, ¿no? Cuando se ha puesto demasiado y ahí uno va viendo que estos niños, pues definitivamente tienen una piel más delicada. Ahora, cuando hablamos de piel, tonos de piel, siempre se ha dicho que la piel blanca, por ejemplo, es una piel más sensible, que más fácilmente se daña. Pero, por ejemplo, yo veo la piel de la doctora es blanca, pero es una piel súper saludable. Entonces, ¿en qué está, aparte de la genética, en qué está ese secreto, en qué está en esas rutinas o qué cosas son las que realmente podemos hacer o debemos hacer para poder tener una piel dentro de las posibilidades lo más sana posible? Sí, ok. Bueno, los tonos de piel sí son bastante diversos. En América Latina somos de todos colores, ¿verdad? Pero la piel un poco más clara es más sensible al sol, no necesariamente más sensible a las cosas ambientales. Ahí juega más un papel más importante, llamamos lo que heredamos. Hay personas que tienen un poquito más oscura su piel, pero como que es muy reactiva, como muy alérgica. Y en relación a, por ejemplo, los cuidados, la hora de la ducha, que es lo más frecuente, desde la infancia, nosotros podemos inferir en la salud de nuestra piel. Por ejemplo, los baños se recomiendan desde que sean no muy largos, muy cortos, porque si de repente usted es de la persona que le gusta mucho el agua, conforme va pasando mucho tiempo en la ducha, se va deshidratando paradójicamente la piel. Y pregunta, ¿y el agua, si la utilizamos agua caliente para bañar? También, también es algo que no se recomienda. Lo que pasa es que la piel está compuesta de ácidos grasos y una capa lipídica o bilipídica. Y esto es lo que nos defiende. También tenemos un pH, etcétera. Entonces, tenemos ciertas características que de repente, si nosotros utilizamos cosas muy agresivas, como el agua muy caliente o detergentes muy fuertes, sobre todo ahorita que estamos en pandemia, que utilizamos ciertos jabones un poco agresivos, vamos quitando estos ácidos grasos de la piel y se va a manifestar a través de varias cosas. Uno va a comenzar con piel seca, se hace como, se avejenta y se hace un poco más arrugada. De repente, es una piel que cualquier cosa cae, se inflama o incluso comienza a mancharse más. Entonces, de repente, los cuidados básicos, por ejemplo, del baño, es que recomienda que sean cortos, no utilizar esponjas, no utilizar ningún suplemento y elegir un buen jabón incluso es bien importante. Y ¿cuál es la clave para elegir un buen jabón? Excelente. Bien, hoy sí que hay como dos formas. Están, por ejemplo, las barras que se utilizan, duran bastante, pero lo malo de ellas es que de repente se ensucian o etcétera. A veces es un poquito más cómodo lo que viene en gel. El jabón tiene que tener un pH de preferencia neutro o por lo menos que facilite o que mantenga. El pH de la piel es un poco ácido y esto es así porque nos protege incluso del medio ambiente y de bacterias o infecciones externas. Cuando nosotros cambiamos el pH, entonces comienzan a haber incluso infecciones en la piel o facilita las infecciones. Entonces, tenemos que buscar un jabón idealmente que tenga un pH neutro o un poquito más ácido, que no tenga olor de preferencia. Las fragancias en la gente de piel delicada no son muy buenas, ¿de acuerdo? Y que sea cremoso de preferencia, blanco, que no tenga colorantes de preferencia. Muy bien, entonces ahí tiene. ¿Y cómo? Porque normalmente cuando encontramos, también encontramos jabones en presentaciones líquidas que vienen en gel y otros vienen cremosos, pero rara vez ninguno de estos jabones nos dice cuál es el pH que este tiene. Entonces, ¿cómo es coger un jabón líquido que no nos haga daño a la piel? Ok, hay varios. Hay que buscar a veces los componentes, algunos que tienen componentes naturales de avena, que son como muy gentiles para la piel. También están los famosos sindet, los que van a leer por ahí, varios jabones que dicen la palabra sindet. Sindet es que no tiene... Detergente. Exactamente, detergente. O sea, no va a ser espuma. No va a ser mucha espuma, así que no es que se acabe todo el jabón en una sola ducha, pero este grupo de jabones, llamémoslo así, está reservado para personas que no toleran o que utilizando el jabón tienen problemas como, por ejemplo, picazones inexplicables, o sea, sobre todo que les pica la espalda o le pica ciertas partes del cuerpo y es porque realmente la piel se le reseca, se reseca. No tenemos como que un tipo de piel y personas que pueden tener la piel un poco grasosa de la cara y la del cuerpo muy seca, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Bueno, es importante entonces es bañarnos con agua al tiempo o agua fría, ¿verdad? Utilizar un jabón líquido no muy perfumado, evitar los mascones, los pastes, las esponjas, porque definitivamente estas pueden rayar nuestra piel y luego, pues, lógicamente, después del baño, hidratar la piel con una buena crema. Excelente. Ese es otro punto súper importante y lo que la mayoría se le olvida porque, bueno, algunas personas no les gusta mucho este paso, pero sí es bien importante. recordemos que, pues, la piel es el abrigo que vamos a llevar toda la vida y hay que cuidarla. Entonces, hay que utilizar cremas hidratantes. Hoy sí que la crema hidratante preferamos que no tenga mucho olor tampoco y hay algunas que son un poquito más oleosas, un poco, como diríamos, más pegajosas, aceitosas. Es justamente para varios motivos. Uno, para las personas que tienen la piel sumamente seca. Dos, para personas que no tienen el tiempo de volverse a aplicar otra vez al día la crema y se recomienda que se utilice por lo menos de una a dos veces al día en todo el cuerpo, de una a dos veces al día y en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo manos, se puede estar aplicando más veces. Entonces, lo ideal incluso es que nos la llevemos al trabajo y que después de lavarnos las manos podamos aplicar la crema. De hecho, es una barrera un poco protectora si queremos verlo así ante las implementaciones generales. Entonces, sí es importante. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Vemos el avance de TN21 y volvemos con más de los cuidados de la piel y cómo mantenerla saludable. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de los cuidados básicos de la piel, cómo mantenerla saludable. Estoy con la doctora Bonatella Petrocelli, que me está acompañando. Donatella, me gustaría que escucháramos un poco lo que dijo la gente en la calle cuando se le preguntó sobre los rituales de belleza o algunas de las cosas que ellos hacían para cuidar su piel. ¿Me parece? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que, bueno, así como, dormir bien, tomar mucha agua y también hay algunas cremas naturales que son bien hidratantes para la piel y no irritan la piel. por experiencia propia que para cuidarte la piel es bueno que no te expongas al sol, que te bañes todos los días, que si te sale, si tienes alguna imperfección, no te la fregues, por decirlo así, que uses cremas para la piel y que coma bastantes alimentos que tengan vitamina C para poder estar bien. Pues para mí las dos cosas, ¿verdad? Tiene que ver alimentación y la crema, ¿verdad? Más con este tiempo que hay, este viento, se reseca la piel. Pues hidratarse, tomar mucha agua, no estar tanto tiempo bajo el sol. Una dieta balanceada, cubrirse de sol, ponerse bloqueador solar. Vitamina C, usar vitamina C, le digo, lavarse bien la cara, limpiársela, echarse crema. Bueno, toallitas húmedas para limpiársela bien, le digo, eso hidrata bastante la cara. Dormir bien, comer bien y tomar mucha agua. También no tener exceso de maquillaje en la cara antes de dormir. El acné y todo eso provoca que tu cara se vea como más degradable y todo eso. Muchísimas gracias, de verdad, que primero que nada quiero felicitar a toda la gente que respondió en el sondeo. Uno, porque todo el mundo andaba con su mascarilla bien colocada, incluso hasta lentes. Y dos, porque las respuestas que dieron me encantaron, Donatella. Sí, la verdad es que es de notar, obviamente, el gran conocimiento, ¿no? Que las personas, es muy gratificante. Es gratificante notar que la educación que se está tratando de hacer a través de los diferentes medios está dando sus frutos. O sea, de verdad, la gente está aprendiendo a cómo cuidarse. Fíjate bien, hablemos. Primero, la primera me llamó la atención, dijo dormir bien. Sí, es súper importante. Eso es uno de los factores porque es evidentemente en el reposo en donde nosotros comenzamos a reparar todas las células dañadas. Y aunado al dormir muy bien, sobre todo a nosotras las mujeres, hay que retirarse el maquillaje súper bien antes de irse a dormir. O sea, no nos podemos dormir con el maquillaje. Debemos de hacer una pequeña rutina para irse a dormir, lavar muy bien la cara, hidratarla, e irnos a dormir. Y sí dormir lo suficiente porque si no, obviamente se va acumulando el daño y sí se ve reflejado en todo, en todas las capas, en la turgencia de nuestra piel. Bueno, eso nadie lo dijo porque probablemente ninguna de las personas utiliza maquillaje pero no importa porque andan en la calle y el humo de los buses, de los carros, el polvo, todo eso definitivamente también hay que retirarlo. Exactamente, para los hombres sobre todo, sí es necesario lavarse la cara dos veces al día, en la mañana y en la noche y utilizar jabón por lo que estamos comentando que siempre, aunque no haya exposición a químicos o polvos, siempre hay polución, ahí se forman siempre radicales libres que hay que retirar de nuestra piel, que permitir que nuestra piel respire, llamémosle así, de una forma más saludable. Bueno, Donatela, y también se mencionó por ahí el hecho de poder utilizar rituales, de utilizar cosas, mascarillas caseras que se pueden hacer para utilizarlas fácilmente, que no salgan caras y que tienen muchos beneficios como por ejemplo avena y miel y tenemos por ahí nuestra modelo que precisamente está a punto de aplicarse esta mascarilla. Cuéntanos un poquito de esta mascarilla, qué es económica, cómo se prepara. Bueno, realmente se puede hacer como un ritual en el aspecto de que se puede comenzar con una exfoliación superficial, la podemos hacer con cualquier jaboncito que tenga desincrustantes y obviamente hacemos una limpieza un poco más profunda y si tenemos a la mano en nuestra casa componentes que miel, que ya sabemos que la miel pues es un antiséptico que se puede utilizar. Pero miel de abeja. Miel de abeja natural, natural, y que esté pues obviamente conservada y la avena que también tiene propiedades naturales un poco antiinflamatorias y que si de hecho ustedes pueden ver muchos de las cremas que están dermatológicas en las farmacias llevan los componentes de avena para calmar. Entonces ustedes pueden hacer una combinación de estos dos componentes de preferencia que no hayan sido procesados y pueden ponerla después de haber hecho una exfoliación un poco más profunda. Pueden esperar unos cinco minutos después de haber hecho la exfoliación y aplicarla y dejarla aproximadamente 15 minutos incluso la pueden dejar hasta 20 esperando que pues prácticamente haga estas propiedades en la piel y luego obviamente hay que retirarla puesto que si no va a jalar muchas hormiguitas por ahí pero si tienen muchos componentes que pueden ayudarnos y es algo que está al alcance como que muy accesiblemente. Es muy accesible y esto cada cuánto se puede hacer? Eso se puede hacer una vez por semana igual a exfoliaciones igual a exfoliaciones esto quiero recalcar mucho porque hay muchas personas que les gusta exfoliarse como que muy continuo esto no es saludable se recomienda exfoliarse una a dos veces por semana muy bien de acuerdo hablando de exfoliaciones y de otras cosas que podemos ocupar en casa hay mucha gente que tiene la costumbre de utilizar azúcar y jabón para exfoliarse ¿qué tan beneficioso puede ser? Bueno la azúcar lo único que tenemos así que hay que tener cuidado no hacerlo tal vez muy fuerte porque la partícula del azúcar es cuadrada y entonces fácilmente si lo hacemos un poquitito más fuerte nos rayamos la piel si no se tiene a la mano un desincrustante pudiera ser una opción si lo hace de forma gentil y una vez si tiene piel delicada yo recomendaría una vez al mes una vez cada 15 días de acuerdo pero si su piel es un poquitito cerca grasosita o usted está en adolescencia y tiene problemas de acné se puede hacer de una a dos veces por semana bueno entonces fíjense bien ahí está una mascarilla económica fácil de hacer que usted la pueda hacer en su casita es una o dos veces por semana máximo ¿verdad? así que ya hablamos y mire que todos los consejos que dieron la gente que lo dio en el sondeo muchísimas gracias me encantó porque hablaron no tocarse las espinillas el muchacho dijo si te salen espinillas no te la toques también habló de hidratación tomar mucha agua protector solar no ponerse al sol hablar de lo que hay sobre todo protector solar de verdad que buenísimo buenísimo vámonos a una pausa y ya volvemos muy buen provecho con usted que está almorzando gracias por permitirnos acompañarle mire estamos hablando este día de cómo mantener una piel saludable ya estuvimos con la doctora Ivana Petrocelli hablando un poco de la problemática y también de algunas de las cosas que son básicas para el cuidado pero pilar fundamental es la alimentación y estoy en buenísima compañía con la licenciada Sofía Escobar a quien tenemos mucho cariño nutricionista ¿cómo estamos Sofía? bienvenida hola doctora buenas tardes aquí un gusto estar nuevamente en otro programa con ustedes y hablando sobre ese tema tan importante ¿verdad? que cómo vamos a cuidar nuestra piel pues a partir de los alimentos definitivamente el pilar fundamental es la comida y hay alimentos que son básicos y que creo que todo mundo tenemos en casa y que tenemos acceso o podemos tener acceso a ellos y pueden ser muy importantes los tenemos en la mesita Sofía si gusta caminamos para allá para que vayamos ahí aprendiendo con lo que Sofía nos viene a explicar si aquí tenemos los mejores ejemplos doctora vamos a empezar con algo tan importante como es el agua si usted no tiene una buena hidratación olvídese esa piel se va a ver reseca y no va a permitir que tenga una mejor hidratación ¿cuánto es lo recomendable de agua doctora? esto va a depender del peso de la persona pero se puede hablar que por cada 50 libras un litro de agua al día entonces ¿qué pasa? si usted pesa más de 100 libras sabe que tiene que tiene que tomar dos litros de agua redondemos los 150 son tres litros tres litros de agua exactamente entonces como ocho vasos al día y el agua pues aparte de ser un quemador de grasa por naturaleza nos va a ayudar mucho a que nuestra piel se vea tersa que se vea dócil que sea una piel más saludable entonces olvídese de cualquier quemador de grasa pero si usted no toma agua entonces ninguno le va a servir y por favor tome en cuenta que es agua agua no es que vamos a ir a buscar el agua en el refresco que si el agua en el café que si el agua que me tomo en la sopa va incluida no es agua solamente ella no si porque si no podemos hacer el efecto contrario si estamos tomando muchas bebidas gaseosas o aguas tónicas o refrescos con gran cantidad de azúcar entonces nuestro cuerpo en vez de desintoxicarse su cuerpo se intoxica porque tiene más azúcar de lo que su cuerpo necesita así que se habla de agua pura por lo menos dos litros de agua al día bueno ya dijimos la regla los 50 50 libras un litro exacto el siguiente Sofi yogur natural vamos con un alimento que a mi me encanta porque hacer alto en proteínas tiene una vitamina muy importante que es la vitamina B6 que ayuda la vitamina B6 para la piel pues es para la estructura de su piel para que esa piel se vea un poquito más tersa el yogur natural incluso está indicado en mascarillas si se ha fijado para mascarillas de la cara muchos elementos o medicamentos que se ocupan para el cuidado de la piel tienen proteínas entonces el yogur natural hacer un alimento alto en proteínas nos va a ayudar mucho como se puede combinar en su desayuno en meriendas pero trate de buscar la mejor opción en el mercado que no sea muy alto en azúcar doctora porque si no igual volvemos a lo mismo si usted está comiendo un yogur con alto contenido de azúcar entonces no le va a favorecer para nada por eso tenemos de ejemplo el natural el natural ahora pregunta porque también encontramos en el mercado ahora yogur griego natural entonces hablemos cuál es la diferencia si realmente esto nos favorece de la misma forma el yogur griego tiene más cantidad de proteína incluso que el natural y lo que pasa es que al hacer un alimento alto en proteínas nos va a ayudar un montón más para poder regenerar aquellas estructuras por ejemplo cuando acabamos de tener bebés que necesitamos cerrar nuestras heridas verdad o que tenemos cicatrices de operaciones el yogur natural al ser un alimento alto en proteínas nos va a ayudar mucho a la cicatrización de la piel bueno y hablando de tener bebés yo quiero así esta es mención personal esta mujer sí que pregona con el ejemplo ¿cuánto tiene el bebé? dos meses dos meses y está increíble Sofía de verdad que ni parece que tuvo bebé miren esto sí es un ejemplo de alguien que sabe alimentarse verdad así que ya ven se puede no es necesario ser artista no y la doctora también fue como 25 libras no más Sofía entonces le hicimos caso y la verdad que sí se puede y también es importante cuando uno ha pasado un posparto la piel no me va a dejar mentir verdad porque queda esa piel un poquito más flácida y las mujeres que nos están viendo pueden saber que si ustedes comen mejor van a tener mejor rendimiento y van a poder regresar a su peso ideal eso es súper importante una dieta posparto a veces lo dejamos de lado la alimentación de la mamá y solo nos basamos en la alimentación del bebé y no doctora también hay que basarse en la alimentación de la mamá ese es un tema que le vamos a pedir a producción que vamos a tener después el cuidado de la mujer porque no se puede anular una madre luego de que tiene el bebé y dedicarse el 100% a su bebito y olvidarse el autocuido eso lo vamos a tener para en otra ocasión bueno Sofi ya hablamos del yogur que puede ser natural o griego y de los beneficios tanto para la piel como para la cicatrización ya que lo trajimos a cuenta pero me llama la atención el camote el camote es uno de mis carbohidratos favoritos ya que al ser un carbohidrato completo aparte de que le da sensación de saciedad tiene pocos azúcares entonces el camote es de absorción lenta en nuestro cuerpo a pesar de que es dulcito a pesar de que es dulcito no eleva el índice glicémico ¿qué quiere decir esto? las calorías en reposo y la glucosa no se las va a subir si usted coma camote la porción es súper adecuada si ustedes ven ahí casi se habla que es una taza de camote si usted lo picara le sale como una taza entonces esta porción es la adecuada y el camote tiene una vitamina importante que es los beta carotenos entonces de repente nosotros nos ponemos muchas cosas como cremas cuando vamos a ir a la playa para poder broncearnos ahorita que va a empezar la semana santa y que de repente tenemos planes de salir a la playa la zanahoria el camote las fresas que son de colores las cerezas incluso y los blueberries tienen esta propiedad tienen beta caroteno que nos va a ayudar a tener un lindo color de piel en vez de estarse aplicando bronceador aplique ese bloqueador solar definitivamente un buen protector solar y mejor aliméntese saludablemente para que pueda obtener los colores realmente que usted desea con una piel saludable ahora bien yo pregunto tengo camote ahí pero usted mencionó zanahoria y mencionó también las fresas todos los frutos rojos entonces podría ser también todos estos tienen en estas porciones un efecto positivo para la piel así es con el color de piel entonces si nos ayudan bastante y al ser combinado con la vitamina C van a ser una sinergia más buena más productiva y van a hacer que usted tenga un color de piel mucho más lindo entonces como ven no necesitan aplicarse tantas cosas en la piel si ustedes con su alimentación se están cuidando cuando vayan a planificar que van a ir a la playa dos semanas antes pueden estar comiendo este tipo de alimentos que le van a favorecer bastante con el color de su piel y su bronceado claro claro está y además piel saludable en definitiva podría ser entonces en vez de camote puede ser ya dijimos zanahoria pues son fresas y kiwis pero para fines prácticos en cuanto ya índice glicémico en cuanto a calorías para fines de dieta no de piel exacto sí tampoco preferible el camote preferible el camote y también cuidado con la porción porque es un carbohidrato no nos olvidemos que esto no se puede comer en exceso tampoco para las personas que hacen mucho ejercicio este carbohidrato se lo dejan bastante porque es de alto impacto que quiere decir esto que permanece más tiempo en el cuerpo y le da más sensación de saciedad y el puré de camote es buenísimo delicioso sin agregarle azúcar y hacerlo con leche descremada o de almendras sería una muy buena opción y muy saludable excelente bueno el siguiente alimento que tenemos Sofía es otro que me encanta bueno definitivamente delicioso el aguacate hablemos de los efectos que tiene el aguacate en la piel el aguacate al ser un ácido graso nos aporta casi que todas las vitaminas entonces vamos a empezar que el aguacate tiene vitamina B6 entonces esta vitamina es súper importante para la piel ya que nos nutre si ustedes ven muchas de las mascarillas productos para la cara tienen vitamina B6 y tienen aguacate entonces porque en vez de mejor de no ponerlo mejor lo comemos entonces el aguacate es una grasa buena los omegas que tiene también son muy buenos así que yo les recomiendo pero ojo también doctora con la porción porque de repente estamos en un plan de alimentación y nos comemos un aguacate en cada tiempo de comida entonces ahí tenemos de ese aguacatito ¿cuál sería la porción? ¿la cuarta parte? un cuarto de aguacate así como lo escuchan un cuarto de aguacate que tristeza muy poquito no yo sé y vivimos en un país que el aguacate es relativamente barato porque si ustedes van a otros países el aguacate es una fruta no es un vegetal ojo con eso el aguacate es una fruta y que puede ser muy caro entonces aquí tenemos un país que el aguacate se vende relativamente barato pero a veces abusamos del consumo al ser una grasa no deja de engordarnos entonces un cuarto de aguacate al día es más que suficiente con una tortita tostada para fines de dieta o sin la tortilla con los frijolitos con frijolitos no hay que recuérdense por algo ha llegado esta mujer a estar así a los dos meses ¿verdad? de su bebé bueno entonces el aguacate muy buen efecto para la piel también ¿qué tenemos aquí? estos son arándanos son los famosos blueberries pero también pregunto ¿puede ser el mismo efecto con las pasas? sí exactamente los arándanos blueberries y pasas hacen el mismo los cranberries los cranberries sí correcto estos tienen mucha vitamina C la vitamina C también la pueden encontrar en casi que todos los productos para la piel porque tiene un efecto regenerativo también nos ayuda porque es un antioxidante natural pero igual ¿verdad? la porción también tiene que ser no más de un cuarto de taza como una merienda que usted lo puede ocupar todos los días sin ningún problema y tratar la manera de buscar una marca que no aporte tanto azúcar porque a veces al ser frutas deshidratadas vienen con azúcares añadidos pero ahorita como todo mundo está esto de moda de la dieta de ponernos bien de tener un estilo de vida saludable puede encontrar este tipo de frutas con bajo contenido de azúcar no necesariamente tienen que ponerle seis cucharadas para deshidratarlas a veces no le ponen nada y solo con el agua las deshidratan muy bien entonces ahí tenemos ¿obtendríamos el mismo efecto de las pasas? sí exactamente tendríamos el mismo efecto cada vez que usted come pasas usted está metiendo la vitamina C a su cuerpo pero igual la porción es lo importante porque no nos podemos pasar de un cuarto de taza exacto y ¿qué pasa con todos estos alimentos doctora? hacen una sinergia muy buena si usted está cuidando su piel si usted está ocupando tratamientos ya hablaron ustedes de todo lo que se tiene que hacer sus rutinas de desmaquillantes porque ¿sabe qué pasa? a veces invertimos mucho en la piel pero no invertimos en la alimentación y la alimentación pues es como uno se va a ver lo que uno refleja entonces si es necesario cuidarse tratar la manera de comer lo más saludable posible y tener un buen peso bueno estos son alimentos que debemos incluir en nuestra dieta si queremos cuidar tanto nuestra salud como nuestra piel ¿qué alimentos no debemos incluir o por lo menos debemos limitar si queremos cuidar nuestra piel? los famosos oxidantes todo lo que oxida nuestra piel esto puede ser todos los alimentos procesados con alto contenido de sal de azúcar esto es malísimo para el cuerpo doctora ¿a qué nos referimos? los enlatados los envasados los productos que no van de la planta por ejemplo a su boca sino que pasan un proceso ¿verdad? de como de deshidratación por ejemplo los purés de papas deshidratados exacto exacto que viene ese polvo que viene hecho solo para que usted le eche agua o leche estos pasan un gran proceso porque al ser alimentos que tienen que pereceder que tienen que estar como siempre ahí que tienen una fecha de vencimiento de dos a tres años eso hace que le pongan más aditivos preservantes colorantes eso es malísimo para la piel de eso también la comida las fast food o la comida chatarra que también es malísimo malísimo desencadena acné problemas de ovarios poliquísticos ¿verdad? y todo esto porque cada vez que comemos comida chatarra también vamos ganando un exceso calórico porque usted bien en un almuerzo con una hamburguesa papas fritas y soda puede estar comiendo 1200 calorías con mucha facilidad en cambio en un almuerzo saludable con su pollo su ensalada sus tres cucharadas de arrojo una tortilla usted está adquiriendo unas 600 o 700 calorías casi la mitad de lo que usted puede estar consumiendo si come comida chatarra ya ve entonces era la tortillita tostada con el cuarto aguacate un poquito de frijolitos ancochados ¿sí? puede ser una cena perfecta un desayuno perfecto pero siempre y cuando que a lo largo del día también mantengamos ese estilo porque de repente se nos olvida que no solamente comemos para alimentar para comer sino que para alimentarnos para nutrirnos para que todo este tipo de cosas que hablamos ahorita de cada alimento siempre lo incluya en su dieta y si de repente hay una intolerancia que por ejemplo somos intolerantes a la lactosa busque alguna alternativa por ejemplo el yogur deslactosado podría ser una alternativa la leche de almendras que también es alta en vitamina C y también tiene antioxidantes bueno y que no nos haga falta el agua Sofi vámonos a una pausa y ya volvemos Estás viendo Salud TV Gracias por continuar con nosotros este día estamos bien acompañadas acá con la doctora Giovanna Petrocelli y la licenciada Sofía Escobar hablando de los cuidados básicos de la piel y cómo mantenerla saludable yo quisiera en este momento que veamos una nota vamos a hablar sobre un mito un mito o verdad y eso es lo que vamos a ver será cierto o no veamos Te presentamos uno de los muchos mitos del internet ¿Qué piensa la gente sobre el chocolate y los problemas relacionados a la piel? Yo creo que no porque yo consumo mucho chocolate y los componentes no son para que den alergia ni nada ni nada en la piel Sí, porque tiene mucho azúcar en la piel en el organismo del estómago es malo es muy dulce Bueno, yo creo que no porque el chocolate tiene propiedades que ayudan al regeneramiento de la piel entonces creo que es más de beneficio el consumo y también un tratamiento en la piel con el chocolate Creo que si se come en exceso puede ser que cause problemas de la piel ¿verdad? porque el chocolate tiene un poco de grasa entonces si se acumula esa grasa y se come pues demasiado entonces si puede llegar a causar problemas de la piel pero si lo come regularmente entonces no creo que afecte mucho Para desmentir o confirmar estas creencias escucharemos la opinión de nuestros expertos en el set quienes nos hablarán sobre las propiedades del chocolate y nos aconsejarán sobre su consumo beneficios y consecuencias que pudieran tener No nos cambie Muy bien Bueno, ahí está el mito Donatella ¿Será mito? ¿Será verdad? Porque clásicamente siempre que uno dice ve gente con acné y le dice deja de comer chocolate o si no, no la gente que se cuida mucho no, no puede comer chocolate porque me da granitos ¿Es cierto o no? Bueno, eso se ha discutido eternamente ¿no? Realmente ha sido un poco difícil demostrarlo porque no hay forma de estandarizar los estudios o sea, decirle a cada uno que coma cierta cantidad de chocolate etcétera pero si se ha visto que las dietas que son hipercalóricas incluyendo pues el chocolate derivados de lácteos si puede influir definitivamente en una persona que ya tiene tendencia al acné o sea, es decir si está consumiendo mucha cantidad de estos alimentos particularmente el chocolate si puede tener un pequeño brote entonces yo lo que le aconsejo es como que regular como las cantidades ¿verdad? pero pues también tiene propiedades buenas que hoy sí que la licenciada nos puede aclarar ¿verdad? yo creo que también como que no se puede clásicamente generalizar porque a lo mejor la gente que tiene tendencia ya como bien dice Donatella a tener acné pues en definitiva el chocolate se lo va a lebrezar es como la migraña ¿no? la gente que es migrañosa y reacciona el chocolate también es un detonante para esto pues de alguna manera creo que el chocolate funciona así con las personas que tienen ya la tendencia a tener acné pero tiene beneficios porque hay un joven dijo que al contrario que era beneficioso sí bueno al ser con leche por ejemplo tiene proteína es delicioso y es un poquito difícil para la gente que es adicta al azúcar el chocolate pues es adictivo libera hormonas en su cuerpo que hace que nosotros queremos estarlo consumiendo muy seguido pero como dijo la doctora o sea si es una dieta hipercalórica si usted se come uno o dos chocolates a la semana no pasa nada ¿verdad? una porción pequeña pero si usted ya está comiendo a eso le sumamos una dieta bien alta en carbohidratos bien alta en cereales porque los cereales que nos van a beneficiar a la piel no son las harinas blancas ni procesadas sino que por lo contrario harinas integrales la harina integral o el de grano entero si le va a beneficiar porque tiene una gran cantidad de fibra entonces todo eso también viene relacionado con el sistema gastrointestinal a estar relacionado con la fibra entonces nosotros tenemos un mejor patrón de evacuación y eso hace porque cuando uno por ejemplo padecen mucho de estreñimiento a veces si se pueden ver pequeñas alteraciones en piel entonces necesitamos una dieta muy alta en fibra muchos vegetales en su dieta mucha fruta y si de vez en cuando pues hay un chocolatito ahí que por lo menos sea 80% cacao y no tanta azúcar entonces el chocolate negro ese es el beneficio que tiene ¿verdad? pero ellas en cantidades también pequeñas pequeñitas bueno vamos a ver tenemos preguntas que nos han enviado a través de nuestro whatsapp vamos a dar lectura para que nuestras aquí colegas la puedan responder buenas tardes jovencitas en el set de salud TV muchísimas gracias excelente tema esta tarde comentario personal dice yo padecí de acné por 4 años desde los 18 hasta los 23 fueron años muy difíciles en la universidad y mi piel aún es grasosa aunque gracias a Dios desapareció y ni vestigios quedaron en mi piel no sé si sigue más arriba o ahí termina el comentario bueno mire es de verdad que años difíciles donatella creo que esto es importante porque la autoestima se ve minada si claro bueno definitivamente coincide con una etapa de adolescencia en donde hay cambios hormonales evidentemente la persona se puede sentir más influida sobre todo por este problema lo importante es primero no desesperarse dos no tocarse los granitos porque insisto esta persona si describió en su comentario que estuvo muy inflamado pero no quedaron secuelas porque no probablemente no se los tocó entonces no hay que tocarse los granitos hay que cuidar muy bien la dieta y saber que por supuesto que pueden acudir a una cita dermatológica de repente para una orientación y poder pasar por esta etapa un poquito más aliviado y que no queden secuelas acuérdense que es una etapa la mayoría de veces llama la atención donatella que fueron años duros de los 18 a los 23 años o sea fue un aparecimiento de un acné tardivo a cierto punto porque normalmente el adolescente comienza a padecer de acné desde más temprano correcto ahí habría que indagar porque por ejemplo puede hacer que haya coincidido con que él estaba comenzando a estudiar en universidad y de repente no tenía oportunidad de lavarse muy bien la cara o se trasnochaba más o su alimentación cambió exacto exacto a lo mejor adquirió más peso entonces son cosas que pueden detonar de alguna u otra forma el aparecimiento un poco más tardío de lo esperado del acné excelente bueno veamos tenemos otra pregunta a través de nuestro whatsapp siempre vamos a ver dice buenas tardes soy Elizabeth tengo 24 años y quisiera una consulta en mi cara me han salido muchas ronchitas como que fueran espinillas y es cuando se me secan es más me salen y me he lavado con jabón y nada me puede recomendar algo la doctora gracias bueno se lava con jabón se secan y salen más probablemente el jabón que está usando la hace que le salgan más si habría que ver primero clasificar si se tratan de ronchas uno lo orienta por un lado alérgico llamemos y ahí hay que tener cuidado incluso hasta con la alimentación porque cuando hay mucho alimento o consumo de alimento procesado es donde más alergias de repente pueden surgir pero también como se llama el hecho de que si puede estar presentándose acné habría que definir eso hay algunas causas secundarias de acné trastornos hormonales o incluso por ejemplo efectos secundarios de algunos medicamentos como la B12 que puede darnos un poquito de brote y realmente el jabón a veces se queda corto entonces si le recomendaría primero como definir la situación si estamos hablando de un proceso alérgico usualmente pica eso es una señal de que algo de alergia anda porque normalmente el acné no pica o que si por lo menos no es alergia pero algo está haciendo el jabón que está utilizando habría que ver porque se la seca y salen más exacto que recomendación de alimentación que de cambio en la alimentación le podríamos dar Sofi bueno puede ser también se podría tratar una intolerancia al gluten o una alergia al gluten porque a veces esa enfermedad es muy silenciosa no nos da tantos síntomas gástricos o los ignoramos nos embotamos sentimos muchos gases pero pensamos que es el colon y de repente puede ser la intolerancia verdad al gluten que se ven como en los brazos unas ronchitas chiquititas o sarpullido el famoso sarpullido del gluten que cuando de repente llega gente a la consulta y me dice fíjese que yo estoy con bastantes problemas gástricos y le veo los bracitos y tienen esos puntitos yo le mando a hacer la prueba de tolerancia al gluten porque quizás el abuso de los cereales en su dieta se lo puede estar provocando en los niños cuando se les diagnostica intolerancia a la lactosa también de esos lácteos que son enteros entonces también podríamos descartar hay que mandarle a hacer pruebas a esta amiga que nos está viendo y cuidar un poquito más la alimentación quizás quitar un tiempo los lácteos y los cereales blancos verdad la harina de trigo que también puede ser dañina para nuestro cuerpo y por supuesto Elizabeth lo mejor sería que sea evaluada por una dermatóloga para ver si los jabones y esa alergia o si son espinillas para que ella pueda también darle el jabón adecuado o las soluciones adecuadas para su problema tenemos otra pregunta vamos a ver que nos dicen en esta ocasión buenas tardes siempre me gusta cuando hablan sobre cuidados de la piel mi nombre es Johanna tengo 21 años y hace un año aproximadamente sufrí acné pero me han quedado manchitas no sé qué productos o qué químicos debería buscar en los productos para que éstas vayan desapareciendo de antemano gracias y feliz tarde bendiciones uy las manchitas postacné si bueno son manchas residuales la buena nueva es que esas manchas residuales se van en algunas personas tardan más en otras menos bien importante es utilizar un protector solar porque el sol tiende a empeorar o prolongar una mancha entonces si hay que estarlo aplicando cada cuatro horas el protector solar y hoy en día pues hay muchas presentaciones de medicamentos que son que llevan retinoides ácidos glicólicos que lo que hacen es acelerar el recambio de la piel entonces eso pero hay que tener muchísimo cuidado porque las concentraciones y la cantidad si 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 claro eso si recomiendo que sea individualizado porque evidentemente no todas las pieles toleran las mismas concentraciones entonces si sería como de evaluar el tipo de piel pero por supuesto que hay tratamientos que hacen que se le quite la mancha definitivamente muy bien tenemos más preguntas y vamos a tratar de responderlas en redes sociales porque ahorita tenemos que ir a una pausa ya volvemos bueno y gracias por continuar con nosotros hemos estado hablando sobre cómo cuidar la piel cosas básicas hemos hablado hasta de mascarillas caseras los alimentos pilar fundamental para cuidar nuestra piel pero vamos a pedirle a Sofi pues que nos dé su conclusión y recomendación final para toda la población bueno cinco cosas que no deben faltar en su plato cuando usted coma y cuide su piel número uno los beta carotenos que nos van a ayudar verdad ya dijimos al color de la piel número dos la vitamina C es un antioxidante por naturaleza esa no puede faltar la puede encontrar en frutas en vegetales un mineral importante que es nuestro número tres es el selenio eso lo va a encontrar en cereales integrales en la papa en los frijoles en la yuca el camote que ya lo vimos acá que también estaba dentro de los alimentos que nos ayudan a nutrir nuestra piel número tres el número cuatro perdón el agua que es súper importante ya dijimos la fórmula por cada 50 libras un litro de agua no deje de hidratarse ese es el quemador de grasa por naturaleza así que no nos puede hacer falta en nuestra dieta tomar mucha agua y número cinco cuidar su peso recuerde que si usted mantiene un peso ideal quiere decir que también usted puede estar teniendo una dieta muy balanceada y le va a ayudar a tener una piel radiante somos lo que comemos así que tenemos que cuidar nuestra piel y también lo que nos vamos a ingerir qué bonito gracias Sophie bueno vamos a ver Donatella las rutinas básicas que no puede hacer falta son cuatro puntos los hemos resumido número uno limpieza escoger un buen jabón recordar limpiarse el rostro y el cuerpo gentilmente con los cuidados que ya mencionamos dos hidratarse la piel utilizar una hidratación específica dependiendo de su tipo si usted tiene la piel oleosa una versión en gel si usted tiene la piel seca una versión más cremosa tres no olvidar el protector solar recordemos que el sol nos ocasiona cáncer de piel envejecimiento prematuro y manchas de acuerdo entonces hay que utilizar un protector solar idealmente desde que somos pequeños y arriba de los dos años y cuarto punto yo diría que en conjunto todo lo externo llevar un estilo de vida saludable no fumar cuidar lo que es el alcohol no tomar no consumir mucho y obviamente cuidar la alimentación todo eso podría resumir cómo podríamos cuidar nuestra piel muy bien definitivamente buenísimos consejos espero que usted que esté en casita haya tomado nota de ellos no me queda más que agradecerles a ambas gracias Sofi por habernos acompañado gracias Donatella espero poderlas tener próximamente vamos a seguir respondiendo a las preguntas en redes sociales gracias a ustedes que estuvieron en sintonía que escribieron así que vamos a tratar de terminar de responder esas preguntas con nuestras invitadas ahora los dejo con Osvaldo Ruiz en esa edición de TN21 Mediodía y los esperamos mañana a la misma hora que Dios los bendiga una piel más saludable se logra estando sana por dentro y por fuera por esa razón te compartimos los siguientes consejos usa cremas hidratantes podemos pensar que las lociones o cremas faciales son un lujo pero en verdad son una necesidad es importante usar estos productos a diario y tener en cuenta el tipo de piel y la edad come de manera equilibrada si te la pasas comiendo comida rápida azúcares y grasas eso traerá consecuencias en tu cutis de lo contrario si eliges frutas y verduras frutos secos y legumbres tu rostro te lo agradecerá descansa duerme entre 7 y 8 horas diarias es el tiempo que necesita nuestro cuerpo para recuperarse de las actividades realizadas durante la jornada si duermes bien podrás revertir los daños causados por los radicales libres tus células se oxigenarán mejor y los músculos y tejidos se repararán suscríbete Gracias por ver el video.